Este es el arco de la fortaleza dimensional infinita, yo soy Goedi y bienvenido a Anime en Woman. Bueno, continuando desde donde me quedé, el enfrentamiento entre los líderes de ambos bandos, Ubuyashiki vs Musan. El patrón de los pilares ya había predispuesto este escenario, donde Musan terminaría por encontrarlo, y este enfrentamiento entre los dos era inevitable, y a pocos días de su muerte, él daría su vida para acabar con Musan. Este nos cuenta parte de su pasado y qué es lo que lo conecta con Kibutsuji. Resulta que hace miles de años, cuando Musan se convirtió en demonio, él formaba parte de la línea sanguínea de los Ubuyashiki, es decir que eran parientes. De esta forma, gracias a que Musan es un demonio, la familia Ubuyashiki fue maldecida, haciendo que los recién nacidos morían poco después del parto. Esta familia estaba a punto de desaparecer, hasta que los sacerdotes les recomiendan de que deben de eliminar a Musan para que su apellido sea perdonado. Y desde ese día, los bebés pudieron crecer y vivir, pero solamente hasta los 30 años. Y desde ese entonces, es que todos los descendientes de los Ubuyashiki dedican su vida para acabar con Musan. Extrañamente, el entorno es muy tranquilo, que hasta el mismo Musan no tiene la necesidad de matar al Oyakata. Ubuyashiki le dice a Musan que se olvide de su sueño de ser inmortal. Sí, el tipo está a punto de morir y se la suda totalmente. Que lo único inmortal son los pensamientos. Los cazadores de demonios morirán, pero el odio hacia Musan nunca terminará. Ellos se seguirán levantando y si mueren, otros continuarán hasta que Musan desaparezca. Él había ocasionado tanto daño sin sentido, lo que provocó la ira de los pilares. Algo que Musan nunca comprenderá, ya que cuando desaparezca, todos los suyos desaparecerán también. Básicamente, cagaste Musan. Este ya no lo soporta y está a punto de matarlo, pero Ubuyashiki ni se inmuta. Le dice que lo único que ocasionará su muerte será que los pilares tengan más motivos para exterminar a Musan. Mientras tanto, los pilares se dirigen hacia la mansión, pero ya es demasiado tarde. Una explosión se siente a lo lejos. La mansión del patrón está en llamas. Como lo dije al principio, este haría su vida para exterminar a Musan. Y lo hizo. Ubuyashiki, guiado por un instinto iraquí, explota junto con su esposa y sus dos hijas para tratar de hacerle el máximo daño posible a Musan. Y lo logra mediante un veneno el cual ralentiza su recuperación. Momento después aparece Tamayo y con su técnica de sangre atraviesa a Musan y le suministra un antídoto capaz de convertir a los demonios en humanos. Esta estaba dispuesta a morir con tal de exterminar a Musan. Es donde aparece Rokita y destruye su cabeza. Y es así como acaba Kimetsu no ahí va. Bueno, no. No servirá para nada cortarle la cabeza a Musan, ya que ese no es su punto débil. La única forma de acabar con él es retenerlo hasta que salga el sol y este muera carbonizado. Y Himejima lo sabe porque fue el único al que Ubuyashiki le había contado sus verdaderas intenciones. Y le dijo todo lo que sabía de Musan. Tanjiro junto con los demás pilares, cada uno utilizando sus mejores técnicas, están a punto de alcanzar a Musan. Pero no será así de fácil. Musan sonríe y todos son transportados a la fortaleza dimensional infinita. En aquí son divididos. Tanjiro quien no para de ver el enorme bulto de Tomioka. Rokita con el mocoso de Tokito. Kanroji es temprano no antojes con el tóxico de Higuro. Sanemi solo solín solito. Genja igual. Inosuke, Zenitsu y Shinobu todos por separado se enfrentan a demonios débiles. Hasta que uno de ellos se encuentra con una luna superior. Shinobu se encuentra con el demonio que había asesinado a su hermana. Chinga tu madre Douma. Este hijo de fruta desde su nacimiento fue considerado un ser divino. Debido a los ojos tan peculiares que tenía. Cuando era un niño tenía un templo donde todas las personas lo seguían buscando salvación. Pero este mocoso sabía que no existía un paraíso, ni dioses, ni nada por el estilo. Y le daba pena que la gente no entendiera eso. Ellos se enfrentan. Chinga tu madre Douma es sumamente superior a Shinobu. Esta con su veneno poco a poco va cerrando esta brecha. Pero Chinga tu madre Douma genera anticuerpos los cuales neutralizan el veneno de Shinobu. Las armas de este demonio son unos abanicos gilosos. Estas tienen dos funciones. Cortar y esparcir polvo de hielo. Con el cual congelan los pulmones de Shinobu. Pero esta continúa. Mientras la pelea avanza el entorno es sumamente frío y congelado. Hasta que Shinobu es herida de gravedad. Y este hijo de fruta se empieza a burlar del tamaño de Shinobu. Y esta empieza a complejarse de su tamaño. Mira Shinobu no eres pequeña. Solamente no creciste lo suficiente. Ya las cabé ¿verdad? De pronto aparece el espíritu de Kanae, la hermana mayor de Shinobu. Y ya saben lo que significa esto ¿verdad? Tiembla hijo de fruta. Kanae le dice a Shinobu que continúe lo que empezó y por nada, pero por nada del mundo piensa en rendirse. Es donde Shinobu saca fuerzas de sus preciosas nalguitas de mariposa y con la danza del cien pies le parte su madre este demonio. Lo envenena y decapita. Y de esta forma por fin pudo vengar a su hermana. Por más que lea más de mil veces este manga, eso nunca pasará. Ella no es la protagonista. No basta con recordar a tus seres queridos. Prepárense para lo peor. Cuando eran unas niñas, Shinobu y Kanae vieron morir a sus padres por unos demonios. Afortunadamente fueron salvadas por Rokita y desde ese día se prometieron en hacerse más fuertes y vencer a todos los demonios. Como dijo Tanjiro aquella vez, ella está enojada y siempre lo estuvo. Enojada por todos los seres queridos que vio morir. Enojada porque no es capaz de derrotar a Douma. Ella está cayendo porque su cuerpo no pudo soportar más. Es donde este hijo de fruta la abraza. Con lágrimas en los ojos le dice que es admirable lo inútil que fue. Y empieza a absorberla. Las últimas palabras de Shinobu fueron, chinga tu madre Douma. Bueno no, fueron vete al infierno. Meh, es lo mismo. Chinga tu putísima madre Douma. Este cabrón nos acaba de quitar a nuestra mariposa. Me vale madres que sea un villano y ese sea su rol. Nunca te olvidaremos Shinobu. Adiós a nuestra pequeña mariposita. Es donde llega Kanao y una vez más acaba de perder a otra hermana. Todo a manos del mismo demonio. Oye, antes de que continúes, no sé, ¿puedes suscribirte? Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Mientras tanto, Tanjiro y Tomioka son informados por unos cuervos sobre la muerte de Shinobu. Estos cuervos están conectados mediante unos sellos que les permiten a las hijas de Luguayashiki, bueno, las que quedan, poder ver a través de los cuervos. Tratan de hacer un mapa para ubicar a Musan y mantener informados a los pilares. Ellas pese a haber perdido a sus padres y a sus dos hermanas, tienen que conservar la concentración y dirigir a los pilares. Ella es Kiriya y tiene ocho años. Es la nueva líder de los cazadores de demonios. Spoiler, es hombre. Por otra parte, alisten sus nalguitas. El personaje más fachero de todos está a punto de pelear. Él es Zenitsu. Sí, Zenitsu, ¿algún problema? Bueno, el papurris de Zenitsu se encuentra con la sexta luna superior, Kaigaku el Marika. Les dije en el anterior resumen que recuerden a este tipo. También les dije que la carta que recibió Zenitsu tenía un enorme trasfondo. Ahora verán por qué, cabrones. Kaigaku es un hijo de fruta, sucesor del aliento del relámpago y ex compañero de Zenitsu. La carta que había recibido Zenitsu era para informarle que su abuelo y maestro se había suicidado, debido a la humillación de que su sucesor se había convertido en un demonio. Este abuelito hizo sepuko, apuñalándose el vientre y como no había una persona a su lado que le cortase la cabeza, murió de una manera dolorosamente lenta. Pero al maricón de Kaigaku le vale madres, sin ningún tipo de remordimiento dice que se alegra de la muerte del abuelo, ya que nunca lo reconoció. Pero era todo lo contrario, este abuelito los quería a los dos por igual. Zenitsu, emputado, lo desprecia y le dice que él nunca fue digno de ser el sucesor del maestro. Y es donde empiezan los putazos. Zenitsu es tan veloz que Kaigaku no se da cuenta que lo acaban de violar tres veces. Este con el culo roto empieza a recordar cuando perdió con la primera luna superior. Esta le ofrece convertirlo en demonio y el desgraciado para que no lo maten acepta, ya que según él, uno nunca pierde mientras se mantenga con vida. Pero bueno, por más que Zenitsu había mejorado enormemente y dato curioso, el tipo estaba despierto, no es suficiente. Kaigaku había devorado a muchas personas, por lo tanto sus poderes y técnicas aumentaron, hasta el punto de hacer cinco posturas consecutivas. Zenitsu a duras penas le sigue el ritmo, su piel estaba siendo quemada por la técnica de sangre de Kaigaku. El fin de Zenitsu está a punto de llegar, este cae rendido, pero empieza a recordar todo lo que vivió con Kaigaku. Ambos se odiaban, pero muy en el fondo Zenitsu lo respetaba. Es donde le pide disculpas a su maestro por lo que está a punto de hacer. Con su último aliento, Zenitsu ejecuta la séptima postura. Trueno flameante. Fue tan veloz que Kaigaku no se dio cuenta que había perdido la cabeza. Este enfurecido dice que el abuelo nunca le enseñó esta técnica y Zenitsu le dice que esta técnica es de su creación, esperando que algún día pudieran pelear juntos, pero no sucedió así. Sí, el papurris de Zenitsu creó su propia postura, no sé ustedes pero tengo que arrodillarme. Mi culo es tuyo Zenitsu, haz lo que se te plazca con él. Tal parece que ambos morirán, ya que Zenitsu no tiene la fuerza suficiente para salvarse. Es donde aparece Yushiro, mira Kaigaku y siente lástima por él porque morirá solo, y rescata al rubio más fachero de todos. Atiende sus heridas mientras este tiene una visión de su abuelo, quien le dice, eres mi orgullo y mi alegría. Por otra parte, Tamayo está a punto de ser absorbida por este capullo que había hecho Musan para neutralizar el antídoto que le convertiría en humano. Mientras Kiriya y sus hermanas continúan haciendo el mapa, Usui, el papucho Tengen y el padre de Rengoku quien había dejado de ser un alcohólico, ambos se encargan de hacer guardia. Urokodaki está cuidando de Nezuko, también le está dando la medicina de Tamayo para convertirla en humana. De esta forma evitarían que Musan se salga con las suyas. Ahora sí, si la pelea de Zenitsu te dejó el culo abierto, esta te lo dejará escaldado. Tanjiro y Tomioka versus el panadero Akasa. Akasa llega abruptamente y como sucedió con la pelea de Rengoku, al primero que quiere matar es a Tanjiro. Supuestamente porque es débil, pero este después del entrenamiento Hashira se había hecho más fuerte, le corta un brazo y parte de la cara. Es donde Akasa admite que Tanjiro se ha vuelto más poderoso y empieza a pelear seriamente utilizando su técnica, la cual como ya vieron en la película es de cuerpo a cuerpo, él no tiene ningún tipo de arma, no se divide ni nada por el estilo. Tomioka se sorprende por el crecimiento de Tanjiro y dice que su fuerza es muy similar a la de un pilar. Sí, estos mocosos han crecido demasiado. El pilar del agua con la onceava postura neutraliza los ataques de Akasa. Tanjiro y Tomioka están haciendo un estupendo trabajo en equipo. La respiración del agua y la respiración solar se complementan estupendamente, pero todavía no es suficiente para derrotar al panadero, quien de una patada manda muy lejos a Tomioka y se queda junto con Tanjiro. Este hijo de fruta elogia a Tanjiro diciéndole que se volvió más fuerte y no podía creerlo, pero la gota que derrama el vaso es que la cagada esta dice que Rengoku debía de morir, porque lo más seguro es que no se hubiera hecho más fuerte. Esto emputa a Tanjiro y le dice que no hable mal de Rengoku. Akasa dice que odia a los débiles y que deben de desaparecer, pero Tanjiro lo desmiende, dice que todos nacemos débiles, somos criados y guiados por personas fuertes, de esa forma con el tiempo nos hacemos fuertes y nosotros hacemos lo mismo con las futuras generaciones. Akasa empieza a recordar memorias que él mismo había olvidado y eso lo enfurece y quiere acabar de una vez por todas con Tanjiro. El panadero es demasiado rápido y preciso, apunta a las zonas vitales de Tanjiro como si fueran imanes. ¿Pero cómo es que hace eso? Tanjiro trata de analizar la técnica de Akasa, mientras que a lo lejos los observa un cuervo, quien tenía información importante de Senjuro para Tanjiro, sobre el portador del primer aliento, Yorichi. El papá de Tanji. Cállate, por favor cállate. Pero el muy cabrejo del cuervo no se lo puede entregar, ya que su vida corre peligro. Su puta madre con Itachi las cosas serán más tranquilas. Tanjiro está en problemas, ya que la loca de Akasa está agarrando su espada y se la quiere romper. Por más que le haya dado un cabezazo y una patada, la loquilla seguía agarrando su espada. Es donde llega Tomioka y logra evitar que rompan la espadita de Tanjiro. Esta es la primera vez que se enfrenta a alguien mucho más poderoso que él. Esta batalla es de vida o muerte, por lo tanto debía de pulir sus sentidos lo más que pudiese. Al verse acorralado y en busca de igualar a su oponente, Tomioka accede a las marcas, aumenta su velocidad y logra hacerle frente Akasa. Pero otra vez no es suficiente. Mientras ellos pelean, Tanjiro trata de comprender por qué Akasa es tan preciso. Este demonio mencionó varias veces el espíritu de pelea. Es donde Tanjiro recuerda lo que le dijo Morizuke sobre su sentido del tacto que le permitía ver las intenciones que tenían los enemigos. Lo malo es que cuando una persona no tiene ningún tipo de intención, es difícil saber qué es lo que trama. Y Tanjiro va comprendiendo que una de las claves para derrotar a sus enemigos es esconder sus deseos de matar. De esta forma empieza a recordar a su padre, quien era una persona sumamente amable y tranquila. Como ya sabrán, la familia Kamado tiene por tradición la danza del dios del fuego, la cual fue transmitida de generación en generación y tienen que hacerla anualmente. Su padre menciona que al principio es difícil, ya que tienen que hacer todas las posturas hasta el amanecer. Pero con el tiempo llegas a entender que debes de deshacerte de movimientos innecesarios, utilizando bien la respiración con una meditación que vuelve tu mente invisible. De esta forma comienzas a ver el mundo transparente. Diez días antes de morir, su padre había decapitado a un oso gigante, el cual amenazaba con hacerle daño a su familia. El olor de su padre no había cambiado para nada, seguía siendo el mismo. No tenía miedo ni intenciones asesinas. De esta forma comprende Tanjiro que debe de dejar sus emociones atrás y logra acceder al mundo transparente. Su velocidad ha aumentado y ahora puede ver el interior de Akasa, sus pulmones, sus músculos, sus contracciones. Es donde Tanjiro elimina su espíritu de batalla para que Akasa no pueda notar su presencia, pero es demasiado tarde. El panadero lo hizo de nuevo, atravesó a Tomioka. Lo hizo una dona. Bueno, no. Tanjiro no iba a permitir que suceda lo mismo que sucedió con Rengoku. Este antes de que Akasa atraviese a Tomioka le corta su mano. El cabello y los ojos de Tanjiro se veían diferentes. Su presencia es abrumadora. Akasa nota esto y sabe que Tanjiro es muy peligroso. Es donde utiliza su mejor técnica. Tomioka trata de evitar los ataques, pero no puede hacerlo. Pero Tanjiro ahora lo ve todo en cámara lenta, gracias al mundo transparente. Y como si nada, esquiva absolutamente todos los ataques. Pero Akasa no se había dado cuenta de eso y lo daba por muerto. Esta loquita otra vez insiste con lo mismo. Quiere convertir a Tomioka en demonio. Es donde Tanjiro le grita que le cortará su cabeza. Sí, tenía la oportunidad de matarle sin decirle nada. No sé si es muy pendejo o tal vez es un caballero y no quiere matar a Akasa por la espalda. Es un pendejo. Pero bueno, ahora Tanjiro está en una dimensión diferente y le corta la cabeza de Akasa. Antes de que festejen, otra vez no es suficiente la puta madre. Akasa comprende que Tanjiro alcanzó el territorio supremo. Algo que él deseaba alcanzar. La frustración de no poder hacerlo y es más, este niño pudo lograrlo genera en Akasa una frustración y se rehúsa a perder. Busca volver a unir su cabeza con su cuerpo, pero Tomioka lanza su espada y lo evita. Pero aún así, sin cabeza, este demonio continúa peleando. Golpea a Tanjiro y lo deja inconsciente. Es donde Tomioka decide dar su vida para proteger a Tanjiro. Cuando todo se está yendo bien al carajo, Akasa es retenido por su pasado. Y es donde vemos los recuerdos de Akasa, los cuales había perdido momentos después de convertirse en demonio. Él tenía un padre enfermo. Como eran pobres, él tenía que robar para tratar de conseguir la medicina para su padre. Y en cuantiosas ocasiones fue castigado y marcado. Al final, su padre termina suicidándose porque no quería ser una carga para su hijo. Pero para Akasa nunca fue una carga. Él quería demasiado a su padre. Alterado por su muerte, empieza a golpear a todos los adultos. Es donde llega este tipo, Kiesou. Y le dice que sea su aprendiz. A Akasa le dice que se joda, pero después de ser golpeado, acepta. Este maestro tiene un dojo donde enseña el arte marcial Soryu. Le enseña Akasa y que como ahora son de confianza, le encarga el cuidado de su hija enferma. De esta forma, Akasa sana su corazón. Este mocoso se iba a casar con la hija de su maestro y heredar el dojo. Por fin, después de una vida de mierda, las cosas iban bien para él. Pero lastimosamente su maestro y su futura esposa murieron envenenados. Todo por culpa de la envidia del dojo de alado. Ellos querían las tierras de su maestro y envenenaron su pozo. Akasa perdió el control de nuevo. Mató y cercenó a todos los estudiantes del dojo de alado. Musan se entera de esto y le ofrece convertirlo en demonio. Como a Akasa no le queda absolutamente nada, acepta. Volviendo a la realidad, Tanjiro despierta. No sujeta bien su espada y lo único que puede hacer es golpear a Akasa. Este estaba a punto de utilizar el estilo de destrucción que utilizó con Rengoku. Y Tanjiro decide proteger a Tomioka. Es donde Akasa sonríe y utiliza su propia técnica para hacer explotar su cuerpo. Akasa acepta su derrota. Pero como su cuerpo se estaba regenerando solo, es que decide explotar y detener su regeneración. Es donde se reúne con sus seres queridos. Primero su padre, luego su maestro y por último su esposa. Oh bueno, casi esposa. Ella le dice que ya es suficiente. Este empieza a llorar y le pide perdón por no haberla protegido. Pero Akasa se irá al infierno. Eso es inevitable. Y este desaparece. ¿Sigues odiando a Akasa? Bueno, Tanjiro y Tomioka caen inconscientes. Se viene la pelea de Kanao y Noske contra la chinga tu madre Touma. Y como no, Himejima, Sanemi, Tokito y Genja versus Kukushibo. La luna superior más poderosa de todas. Pero eso es para un próximo resumen. Cuando este video llegue a los 30.000 me gustas. A ver si llegan. Así que dale me gusta, comenta y comparte. Sobre todo, suscríbete. Que tengas un espléndido día y hasta un próximo video.